El amor por los gatos a mí me viene desde la infancia. El primer animal que se acercó a mí cuando me llevaron a mi mamá del hospital a la casa fue una gata que ya tenía negra, angora, que me acompañó como hasta los nueve años. Para mí, sea gato criollo, sea gato de raza, es exactamente igual. Es el mismo animalito, es el mismo gato. Me da mucho pesar de los gaticos de la calle y el Club Felino de Antioquia en este momento está también en plan de ayudar mucho a los gaticos de la calle. Se hacen esterilizaciones gratis, vamos a las veredas, constantemente estamos trabajando por ellos también. Yo todavía tengo gente que me dice, ay no, qué pereza, usted tiene gatos. No, qué aburrición, qué horror. Y la persona que no ha tenido un gato como animal de compañía no sabe lo que es tener un animal de compañía, eso es hermosísimo. Ellos son espectaculares, son cariñosos a pesar de que dicen que son independientes y hay unas razas súper especiales. Por ejemplo, estos Red Cornies son muy cariñosos. Está Peter Bull, ni hablar. Los tengo sueltos, los que viste ahora que los tengo en las aulas es porque en la mañana han estado sueltos. Los voy turnando para que no se cansen, ¿cierto? Porque todos los tengo por parejas, que son machos y entonces no se pueden tener con las hembras, precisamente para evitar que las monten y que se mezclen las razas. Yo lo que quiero es que todo el mundo conozca y tenga gatos súper espectaculares sin tener que pagar el cantidad de plata que he pagado yo. Ellos duermen la mayor parte del tiempo. Generalmente están por ahí acostados, están en la terraza, están en las habitaciones, en mi cama, porque les encanta mi cama. Ellos de por sí, lo que son sus necesidades fisiológicas, las hacen como en unas bandejas con arena. Ellos saben que ahí hacen sus cosas. El gato es paz, es tranquilidad. Diez años para acá más o menos, es que estoy dedicada completamente a ellos. Ay, es divina. Ella es muy linda. Cheto, cheto, me chico. Y dije, lo que me gane en la juventud, me lo voy a gastar todo en gatos. Y así he hecho. Cheto, 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 cheto.